Con muros de cemento han tenido que tapar los moradores del barrio Virgen del Cisne de la parroquia de Vallehermoso en Santo Domingo de los Sáchilas, sus viviendas tras desbordarse nuevamente el río Blanco este fin de semana. Este es el caso de Juan Alitardo, quien manifestó que vive en una vigilia constante por el miedo de nuevamente quedar inundados. Pero por las partes del garage, eso sí, entre el agua, hasta el fondo, los patios, todo. ¿Y nuevamente tengo que estar limpiando el lodo, filtrando el agua? Todo, tuvimos que limpiar nuevamente todo, pero como ustedes verán, está la calle así. ¿No existe ese miedo de que vueltas? De noche tenemos que estar haciendo guardia. A pesar del plantón realizado el 17 de marzo por los habitantes de Vallehermoso, en el cual cerraron el puente impidiendo el paso por algunas horas, tras no ser atendidas las necesidades de un pueblo cansado de vivir en zozobra por la temporada invernal y la inseguridad. Ellos manifiestan que las autoridades no han cumplido con su palabra y la única ayuda que han recibido ha sido de empresas privadas o ciudadanos de buen corazón. Enfatizó Nelson Águila, una de las personas afectadas. Tuvimos una reunión con el señor gobernador y nos ofreció, nos ofreció pero de palabra, un crédito de ayudarnos a todos los damnificados, el crédito que es del 1%, pero hasta la actualidad no se ve nada, no tenemos ninguna respuesta. Los habitantes de Vallehermoso solicitan a las autoridades que la parroquia se coloque en estado de emergencia para que sea intervenida, pues seguirán sin poder dormir por miedo a inundarse, manifestó Carmelina Reyes, quien nuevamente tuvo que sacar agua y lodo de su vivienda tras la última creciente del río Blanco ocurrida este sábado. Ya le puedo decir que nos encontramos mal, nos sentimos mal por lo que nos ha llevado el agua, nos ha dejado limpios y las cosas, nos ha agotado de todo, ahora estamos en comida y todo que se ha acabado. El afluente se llevó parte de la calle cercana al barrio Virgen del Cisne, a pesar de la petición de los moradores que se construya un muro de escollera o en el mejor de los casos de hormigón armado. Ante la falta de respuestas de las autoridades, no descartan realizar un nuevo plantón, pero esta vez con todos los recintos y ramales aledaños, los cuales se encuentran afectados.